hola 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 super super hola bienvenidos a esta cápsula informativa sobre el saxofón y bueno el día de hoy qué pasa luis estás muy abajo ahora si me ves me ves no me ves bien 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 como decía el día de hoy vamos a examinar el origen del saxofón bien el saxofón o saxofón o saxo sax se le puede decir de muchas maneras bien un amigo llamado otis que seguramente ya conoces otis me contó que el antecesor del saxofón es el clarinete el clarinete está clasificado como un instrumento de viento madera sí porque funciona con una caña bien ahora tienes que saber que el saxofón es es todo un enigma un enigma resuelto por cierto pero es maravilloso descubrir que es un instrumento de viento es un instrumento de metal sin embargo está clasificado también igual que el clarinete dentro de los instrumentos de madera porque funciona con una caña bien entonces para descubrir más nos enlazamos directamente ah hola 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 supercon está en su cuarentena y estamos en una super cápsula una cápsula de la cual vamos a hablar del saxofón pero para descubrir más al respecto para descubrir que él inventó nos enlazamos directamente con mi amigo otis hola otis cómo estás hoy porque lo habrá creado no es un misterio constanzo simplemente utilizó su apellido y lo unió a la palabra fono sí fono significa sonido en griego por lo tanto saxofón es sonido de sax cuando él terminó su prototipo lo presentó en la capital belga sin embargo de ahí se fue a parís en parís él instaló su taller y ahí floreció la construcción del saxofón hoy lo hizo a la primera o le fue haciendo mejoras o qué pasó eso es correcto constanzo lo que pasa es que él patenta la familia de saxofones el 28 de junio de 1846 pero como él le sigue haciendo mejoras 20 años después de 1866 él presenta la segunda patente y después en 1880 al recopilar más y más mejoras para el instrumento él hace la tercera patente así es por qué lo que está y la la y y y pero Pues hemos descubierto más o menos el origen del saxofón. Tenemos que contemplar que al instrumentista de ese instrumento se le llama saxofonista. Sí que sí. Sí, es correcto. Al instrumentista se le llama saxofonista, pero también se le dice saxo. Sí, bien. Bien, notaremos, si analizamos la música para saxofón, que el saxofón está presente en mucha, mucha música. Desde la música clásica, el jazz sobre todo, música militar y últimamente música pop, música rock. Prácticamente ha conquistado el mundo el sonido del saxofón. Bien, veamos que hay varios tipos de saxofón, desde los más agudos hasta los más graves. Por ejemplo, existe un saxofón sopranino, que está afinado en mi bemol. También existe un soprano, que está afinado en si bemol. Después, un poquito más grave, llega el saxofón contralto, o también conocido como alto. Sí, y este está afinado en mi bemol. Y si bajamos más grave, tenemos el saxofón tenor, que está afinado en si bemol. Bien, y seguimos bajando y encontramos el saxofón barítono, afinado en mi bemol. Y más grave, encontramos el saxofón bajo, que está afinado en si bemol. Y todavía hay otro. Es muy extraño verlos, pero sí, sí, sí existe. Bien, tenemos que añadir que por la afinación de estos instrumentos, se le consideran instrumentos transpositores. Ah, este es un detalle especial del saxofón. Es decir, que la música que se escribe para ellos, es escrita de manera distinta a el resto de instrumentos que no son transpositores. Bien. Ya veremos más ese tema en otros vídeos especializados. Por lo pronto, es todo. Te agradezco mucho que... Ah, qué extrañas están las transformaciones el día de hoy. Bien, pues como decía Testemonia, te agradecemos mucho. Bueno, ah, mucha transformación. Seguramente es porque tenemos hambre. Bien, de manera express, nos despedimos. Sí, recuerda, no olvides nunca avanzar. Avanza y avanza y avanza. Sin prisa, pero sin pausa. Es momento de ir a comer. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.